¿Qué es el perro Lebrel afgano? Lebrel afgano La raza del perro Lebrel afgano tiene origen en Afganistán. Este perro también es conocido como Galgo afgano, Tazi y Orgar afgan, pero viene de una raza de perro de Asia. Es un perro con más de una función. Ha sido perro de caza, de compañía, de guarda y de exposición. Es una raza muy independiente, valiente, inteligente, cariñosa, sensible y desconfiada con extraños. Son perros autodidactas, aprenden copiando lo que hacen los otros perros. Aunque puede ser un poco distante, es muy leal con el amo. No le gusta la soledad y le encanta jugar. Necesita mucha actividad física y por ello es necesario que viva en una casa con jardín para que pueda correr todo lo que necesite. No necesita un acceso de cuidados, pero sí que tiene que cepillar el pelo con mayor frecuencia que otros perros al igual que bañarlo. Por lo general no tiene muchos problemas de salud, pero puede parecer cataratas y displasia de cadera. Características físicas El Lebrel afgano mide entre 62 a 74 centímetros y pesa entre 25 y 35 kilogramos. Su esperanza de vida es entre 12 y 15 años. Es un perro de tamaño grande. El Lebrel afgano son perros grandes, hermosos y elegantes. Caminan con un porte majestuoso. El pelo es de característica más destacada. Es liso, espeso, sedoso y muy largo. Y en el hocico del pelo es corto. Puede ser de muchos colores, negro, blanco, marrón, rojo. La cabeza no es muy grande y desde arriba le crece el pelo. El hocico es largo y delgado, igual que la boca. Las orejas son anchas y largas, cubiertas de pelo. Están caídas hacia abajo. El cuello es largo y no muy ancho. La cola es de medida normal, inserción alta. No tiene mucho pelo, pero los que hay son largos. Gracias por seguirnos y si os ha gustado no dudéis en darle like. Si tenéis dudas, comentad. Os espero en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.